¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Juancito. Sí, ayer se eligieron las autoridades del Consejo Deliberante, la mesa ejecutiva. Realmente con muy buen diálogo entre los oficialistas y la oposición. Y se logró el objetivo de, como estaba previsto, como lo dice también la Carta Orgánica Municipal, de poder concretar esto que realmente es un paso muy importante dentro de lo que es el tema del Consejo Deliberante, eligiendo su mesa ejecutiva para comenzar a trabajar a partir de marzo de la mejor forma. ¿Quiénes son los que fueron? El doctor Mario Aloy Sequeira fue elegido como vicepresidente primero. Y la señora Gloria Fornier, por el bloque opositor, digamos, fue elegida como vicepresidente segunda. Bueno, Ángel, ¿está todo prácticamente ya encaminado para iniciar las sesiones? Bueno, la semana que viene el intendente tiene que abrir las sesiones el primero de marzo, como está previsto. Después de su discurso ya se fijará también el día que se tienen que hacer las sesiones ordinarias, el horario, como es habitual. Y después se verá ya en la primera sesión, digamos, para elegir las respectivas comisiones, cómo van a quedar conformadas. Bueno, Ángel, bueno, te llamamos lo mejor de la suerte. Y bueno, este nuevo inicio del Consejo Deliberante, vienen trabajando, ¿no? Sí, hay muchos proyectos para trabajar, Juancito, pero la verdad es que venimos teniendo un buen trato entre todos los concejales, dialogando. Todas las cosas hasta ahora han salido por unanimidad. Y me parece que es la mejor forma, digamos, de que nos unamos, dialoguemos y podamos sacar las mejores leyes para la ciudadanía. Que eso es lo que está esperando de nosotros. Que no haya discusiones por ahí, o diferencias, o grietas que nos llevan a nada, sino que tratemos de unir criterios, unir esfuerzos para sacar las mejores leyes para nuestra ciudadanía, que eso está esperando y que sea la contención para todo el pueblo.